Alarmas, perros, cámaras, muros altos, casi todo estaba inventado para luchar contra los cacos. En Tailandia, sin embargo, tienen un nuevo método, revolucionario y quizá algo temerario a la vez. Usar cocodrilos. Este es Tong y tiene 15 años, los mismos que vive con la familia de Avirut Nathip, que explica por qué corre el riesgo de tener un cocodrilo suelto en casa. Tong no es el único cocodrilo que vigila la casa de los Nathip. Engen prefiere el fresco de debajo de la casa de madera en la que vive la familia.